En un evento en el que estuvieron presentes militantes y representantes del Movimiento Nacional Tecnológico Universitario, Capítulo Guadalajara, rindió protesta el nuevo comité directivo de este movimiento encabezado por Paco Díaz, quien a partir de hoy es el nuevo presidente a nivel local. El Montu es una organización en la que participan jóvenes militantes del Partido Revolucionario Institucional, así como trabajadores de distintas instituciones educativas. Sobre las líneas de acción sobre las que trabaja Montu, habla Paco Díaz. Para alcanzar mejores niveles de bienestar para los jaliscienses, es importante que tanto el gobierno como la sociedad en su conjunto asuman su corresponsabilidad. Yo estoy seguro que todos los que integramos el Montu y el PRI estamos dispuestos a asumir esa corresponsabilidad. Por eso nos planteamos, entre varios objetivos, mejorar el acceso a la cobertura y la calidad de la educación, reducir el rezago educativo y promover la equidad en las oportunidades educativas. Por otro lado, el presidente nacional del Montu, el diputado Trinidad Padilla López, habló de los objetivos de este movimiento, asegurando que además de ver por los intereses educativos del país se trabaja haciendo política. Es el de vincular a todos aquellos que están involucrados en el ámbito de la educación, sobre todo en el ámbito de la educación media superior, superior y de posgrado, tanto en el aspecto administrativo como en el aspecto docente, como en el ámbito de la investigación científica y, por supuesto, en el ámbito del apoyo como trabajadores de servicios de las instituciones de educación superior. Trinidad Padilla agregó que el Montu es regido por los ideales del PRI que consisten en hacer que estas ideas y principios se conviertan en programas de gobierno. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Alicia Presa.